¿Tú que has estado en el ejército? ¿Traerías de vuelta a la mili? A ver, de vuelta como para trabajar, ¿viviría la experiencia otra vez? No, no, pero para toda la gente O sea, en plan, rollo, para toda la gente, la mili de antes, que era obligatoria ¿Tú la traerías de vuelta? 100%, no, 9 meses, ¿cuánto duraba? 9 meses, si no me equivoco Hostia, pues no lo recuerdo, creo que era alrededor de un año, un año un poquito más Yo no lo pondría lo de un año o 9 meses, porque te reviento Joder, si estás estudiando o está trabajando, te parte Y luego, que termina los 9 o 10 meses y me quedo trabajando en militar Porque, yo no sé, estoy aquí más cómodo, te reviento un poquito tu vida Pero yo lo pondría obligatorio 100%, 3 meses o 2 meses, lo que sería la instrucción ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Por qué? Para que los chavales que tienen la comodidad que hemos dicho antes De que lo ven todo, es que tú te despiertas y tienes todo Tienes el Instagram, tienes tweets, puedes hacer lo que quieras Con un teléfono haces lo que te dé la gana, puedes hacer vídeos, fotos Tiene muchas comodidades, la gente ya, pues igual no disfruta tanto de la calle Que también está complicado con la pandemia Pero mucha gente, no digo todos, obviamente hay gente que está más espabilada Pero hay gente que está ahí un poco igual, más amormada O no quiere trabajar, o no quiere, tampoco quiere estudiar, no quiere hacer nada Me voy a detener ejército, 18 años Al ejército, yo digo que los 3 meses te vas a espabilar por huevos Te levantan obligatorio, tienes que hacer tu cama, tienes que comer, tus horarios Tienes que hacer deporte, tienes que hacer una rutina Tienes que acatar órdenes de otro Entonces, es como que aprendes muchas cosas de golpe Se aprende mucho Tienes que apoyarte con el que tienes al lado, con el que tienes al frente El de la espalda, o sea, tienes que apoyarte con tus compañeros Tienes que acatar órdenes de uno que te están mandando Entonces tienes que tener autocontrol y saber obedecer, por así decirlo No sé, aprendes mucho y luego cuando sales Pues lo que has aprendido, lo positivo, lo llevas a... Sí, porque antes los hombres de antaño como que decían que Los chavales hasta que no pasaban por la mili no se podían considerar hombres, ¿no? Porque era como que era la instrucción y era... Hay aprendidas disciplina, autocontrol, el honor y tal Que a lo mejor a la gente ahora le suena un poco ¡Ah, qué carcas! ¿no? Pero en cierto modo sí que es verdad ¿No? En cierto modo sí A ver, hay gente que no, le hace falta eso Y coño, y están espabilados de por sí O son MDLRs y ya pues... Tienen la calle, el escritor de la calle La calle, la calle La calle Pero bueno, yo lo pondría obligatorio para... Sobre todo para la gente que no hace nada, tío O sea, no, ni quiere estudiar, ni quiere trabajar Ni que se queda en casa y su madre le dice Pero chaval, que estás todo el puto día con la consola Pues que espabile un poquito con otras cosas Porque a nivel económico se cobra algo, pero... Que verdaderamente no te da para vivir, ¿no? A ver, yo no hice la mili O sea, yo me metí voluntariamente en el ejército Yo lo hice... O sea, fue un trabajo Yo estaba en infantería ligera Y no sé a día de hoy cuánto se cobra En la instrucción se cobraba poquito No me acuerdo O sea, cobrabas en pesetas, ¿no? No, cabrón Tan viejo no eres No, no, yo... Yo cobraba en euros Pesetas todavía, ¿no? Yo lo hice con 18 años Con 18 años me metí yo voluntariamente en el ejército Y cobrábamos 300 euros, creo En la instrucción Que son tres meses Jurás bandera y luego vas a tu destino Yo fui destinado a infantilidad ligera ¿300 al mes? Sí, en la instrucción sí Y luego en tu destino Pues ya tienes tu sueldo Que son, yo qué sé 1.100 euros O depende ya de tu cargo Nada mal, ¿eh? No sé si habrá cambiado O 900 o 1.000 Cuando estaba yo Supongo que habrá cambiado ¿Crees que los ejércitos en países como en España Existen más bien de manera simbólica y ornamental? ¿O que tienen una función de vital trascendencia? A ver, es que el ejército, claro Mucha gente dice ¿El ejército para qué sirve? ¿No? ¿El ejército para qué está? Pues coño El día que pasa algo chungo En Mallorca hubo unas inundaciones de la hostia O hay un terremoto y no sé qué Los que van son los militares Van a apoyar ahí Van en momentos críticos Ayudas humanitarias Pues son el ejército español O sea, el ejército español no va a la guerra Aquí no tenemos ese problema No sé, no creo que nadie nos quiera invadir aquí Y tengamos que... O sea, no creo... La función del ejército No es para defendernos de un ataque Pero sí ayuda a otros países y demás O a nosotros mismos, si hay alguna desgracia O sea, que para la gente que dice No, hay que disolver los ejércitos, tal No, ¿verdad? Pues tiene su función, ¿no? Claro, el ejército tiene su función, sí Otra cosa que, por ejemplo, el rey Ya Mira que yo he jurado bandera y todo el rollo Pero tener un rey y tener un presidente Yo lo veo, no sé, veo una tontería O sea, el rey lo pone presidente Te toma por culo O sea, que mande uno Para que crees que tener a todos ahí Son como dos cargos ahí muy importantes Que... No sé Sí, sí, porque el rey al final Sí que está de manera ornamental Que sí para protocolos Que esto es lo otro Pero al final Una pasta que pagamos de impuestos Y se va destinada ahí en monarquía Y verdaderamente luego La repercusión que tenemos nosotros Como ciudadanos es Es ninguna Porque hay un presidente Y hay un poder ejecutivo Que ella manda de por sí, ¿no? Claro, claro Al final se te da tu dinero En tantas cosas, tío ¿Qué dices? Yo lo que decía Yo si me voy a Andorra O sea, si me voy a Andorra Si me quedo en España Me da igual pagar los impuestos Que sean Si va donde tienen que ir Pero es que yo ya no sé Dónde va mi dinero Vaya Ha llegado a darle el colegio A la hija del rey ¿Has llegado a ese tipo Del 50% de IRPF? Estamos ahí Estamos ahí, joder Joder Pues escuchar a más gente Como J Dalmau Que paga muchos impuestos Que quiere saber Dónde van sus impuestos Verdaderamente Y que se destiren bien Dónde van sus impuestos